Las autoridades estatales y municipales llevaron a cabo un operativo coordinado en la comunidad de Neblinas Landa de Matamoros para garantizar la seguridad durante el inicio de la peregrinación varonil y femenil a pie al Tepeyac. La columna de 1.200 hombres partió a las 6 de la mañana del sábado y llegó a la comunidad de Aguazarca a las 4.30 de la tarde sin incidentes reportados. Paralelamente, un contingente femenil de 476 personas llegó a Tilaco a las 4 de la tarde para su descanso. La planificación previa permitió habilitar espacios y cuidar los caminos usados por los peregrinos. Se implementó un dispositivo de seguridad con 100 elementos de diversas corporaciones, incluida la Policía Estatal y Municipal, Protección Civil, Secretaría de Salud y Cuerpos de Emergencias. En ese sentido, la Secretaría de Salud entregó sobres de vida a suero oral y ofreció pláticas informativas sobre autocuidado, sin que hasta el momento se hayan reportado incidencias. Gracias por ver el video.